Hola a todos, esta es la cuarta parte del vídeo del regalo de un kilo del aniversario de este 2024, de nuestro aniversario de boda. Comentar un poco más, Benjamín va va indicando si está o no está en mi colección, las que no están en mi colección estarán y están como intercambio en mi perfil de YouCoin. Ya veis la cantidad de monedas que salieron cerca de 230 monedas. El porcentaje de monedas que entró en mi colección, la verdad es que no lo he calculado, tendría que volver a ver toda la serie de vídeos y aún así había algunas que indicaba que no, que luego al final de revisarlas una a una, una a una, sí que llegó a entrar por lo que fuera, porque fue una tirada baja, por el valor en sí de la moneda, pues a lo mejor la introduje dentro de la colección. Doscientas y pico de monedas al fin y al cabo, en este caso, doscientos y pico, que creo que es lo que suele más o menos ir saliendo. La experiencia a él me gustó, o sea, de tanto que me ha gustado que lo que es el regalo en sí, el ver y ver y ver y volver a ver y recordar, pues la verdad es que me ha durado desde julio y estamos en en septiembre y aún recuerdo y aún tengo alguna moneda por por seguir introduciendo, o sea, que el regalo, claro, yo no tengo todo el día para estar catalogando la moneda, lo hago cuando puedo y el regalo me dura bastante, o sea, a mí me ha gustado, me ha gustado mucho. De hecho, espero que se repita en próximos aniversarios y que quizá los vídeos a lo mejor, pues no sé si serán de así de este tipo, decir que lo que haga, pues una moneda por moneda en enseñar que lo que es y tal, a lo mejor se hace muy pesado. A ver, vuelvo a repetir, y como he dicho en otras veces, al que le gustan las monedas, por lo menos a mí, yo puedo estar viendo esto continuamente, porque las que están repetidas las salto, las avanzo y las que no, pues me paro un poquito más en ellas. Os dejo y ya al final pues haremos la despedida. ¡Suscríbete! 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 utilizaremos aquí a Benjamín para que siga diciendo la que entra y la que no entra y lo bueno que tienes es ampliar la cantidad de monedas que si te las tienes repetidas pues entran a la parte de intercambio o venta, un poco más, quedamos unos segundos vamos a irnos despidiendo, si os ha gustado suscribiros y nada, os espero en próximos videos, hasta luego y Gracias.